El embajador de la República de Corea en México, John In-su, expresó el interés de su país en aprovechar el enorme potencial que ofrece Yucatán para futuras inversiones, por su seguridad y ventajas competitivas, así como aumentar los intercambios culturales y educativos. La secretaria general de Gobierno, María Fritz Sierra, recibió en la sede del Ejecutivo al Diplomático, que manifestó el propósito de su nación de incrementar los vínculos económicos con México y, en particular, con la entidad, en el 60 aniversario del establecimiento de sus relaciones bilaterales, que se conmemorará el próximo año. El funcionario coreano elogió la seguridad de la entidad y otras condiciones estratégicas que lo hacen atractivo, como su cercanía con Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. María Fritz expresó el respaldo de la Administración Estatal para apoyar la iniciativa de las autoridades de la nación asiática para ampliar las relaciones comerciales, inversiones culturales y educativas, además de ofrecer todo tipo de protección y garantías a los coreanos residentes en Yucatán. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.